hola hoy vamos a jugar la demo de aquí estoy jugando la segunda parte del modo random que ha puesto ojo me gusta este nuevo modo de juego es como un foodcraft en el fifa está muy bueno la verdad ojo no 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 lo tengo en modo estrella chicos voy a tocar acá bien 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 vamos a buscar el juego hay que buscar el juego defensivo se viene Leo 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 Messi el pistolero falta Neymar nada más gol a los 10 minutos Luisito Suárez marca el primer gol y nos estamos cebando la victoria en modo estrella mi primer gol en modo estrella porque ande juego en profesional muy bien chicos estamos jugando la verdad la demo de pez ojo con el 21 de septiembre viene el juego completo completo donde vamos a poder jugar ya todo el camino de Alejandro espero pronto van a seguir subiendo capaz que ahora venga el 2 todo eso ojalá Sosa jugó el primero y me gustó me gustó ojo mira 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 la tengo la tengo la tengo ahhh ojo ojo chicos porque estoy jugando muy bien y el modo estrella es difícil pero estoy jugando bien ojo mira el taco que hago 2 a 0 en modo estrella ande de herrera goooooooool la soooool vamos chicos bien ahora vamos a ver que se viene Allen viételo Maxwell Pogba Alberson Bebex Silva la Seba Melo 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 también eso tiene un equipo malo Oviero acá va y la tiene Sergio Roberto Sergio Roberto la abre para Piqué Piqué la abre para Rooney Rooney distribuza el juego se la toca a Sordi Sordi de volea se la toca a Turán Turán se la devuelve a Suárez 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 está esperando a quien espera esperale oh bien Suárez Suárez se la toca a Leonel 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 3 a 0 en modo estrella goooooool de Leo de Leo Leonel la clava el poste la clava el ángulo golazo de Leonel hay que admitir que el equipo que tiene él es malísimo el último buen jugador que tiene él es Pogba porque le sacamos a Suárez bien vamos a ver bien vamos a abrir bien 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 vamos vamos ojo 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 bien la tiene Sergio Roberto se escapa como el gol que hizo la del Madrid se viene Sergio Sergio pero se la sacan acá se viene Valera 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 se la pone a Valmune Trap 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 se la toca Arda Turán Turán que no que no es bueno saque que no es buen saque de Trap se la toca Valera Valera tira el cento Valera Sordi Alba y se la toca Trap Trap sigue jugando y se la toca Sergio Roberto que Sergio Roberto se la toca a Leo Leo se la devuelve a Herrera Herrera se lo gambetea y se la toca a Luisito Luisito se la abre a Sergio Roberto que es jugador Sergio Roberto va a distribuir viene Sergio Sergio le pega bien bien la tiene Leo Leo puede ser mi cuarto gol el cuarto estoy jugando maravilla en el PES 4 a 0 en modo estrella gol después le voy a mostrar para ver que es que es modo estrella Dios bien el descanso chicos bien seguimos la segunda parte de este rando esperen bien chicos aquí estamos abriendo el juego a ver ojo bien vamos a ver voy a poner a ver estoy eligiendo a ver voy a poner en papel y voy a sacar a Suárez hice unos cambios a ver viene André Herrera la última pelota que tiene Suárez 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 la abre para Sordi que distribuye ojo con Turán viene viene ojo atento la marca se viene Suárez que puede ser el último gol es penal no hay penal no hay penal bien Mascherano que gana la pelota se la toca Rooney Rooney la abre para David Silva pero este equipo tiene que estar en el Barça por favor Piqué ojo ojo que el Madrid ojo el Madrid Núñez la tapó y estaba en Oxide igual buena tapada porque si fuese buena igual no hubiese sido gol bien acá vamos a ver estos cambios a ver si podemos hacer algo para poner otro jugador que juegue más bien Trapp saca la tiene Sergio Roberto que se la toca toca y abre David Silva David Silva se la toca a Empapé Empapé se viene Empapé 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 toca el Empapé se la toca justo a Jordi Alba que se la toca Leo será demasiado 5 Empapé tiene un centro muy bueno Jordi Empapé hizo un buen pase justito ahí tiene al Papu al Papu Gómez bien vamos a ver Sergio Roberto se la toca Mascherano Mascherano se la toca Piqué Piqué se la toca Pastore Pastore viene Pastore Aba y se la toca Empapé Empapé nos llega Empapé viene Jordi Alba ganala bien la tiene Bartual Bartual Núñez Núñez se la toca para el no es el Papu viene o si creo que es el oh muy bien el Papu ojo el Madrid bien el Barça gana se viene Alfredson Alfredson pegale trap 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 la garra trap tira trap atención Empapé se las toca de volea Leo se viene Leonel hace tu magia Leo hace tu magia Leo toca y abrimos y abre y distribuye tiene que abrir el Real Madrid tiene que abrir el Madrid va a sacar el Papu Gómez el Papu se la abre para Valera se viene y toca se viene David Silva David Silva que está esperando a Leo solo está esperando a Leo se la toca empapé ahhh ojo empapé empapé David Silva David Silva la tiene Melo Melo sigue Melo 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 la tiene Leo Leo empapé empapé se va a terminar este partido se viene Valera Valera se la toca Melo 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 trap trap la taja la tiene que la quiere ganar Pastode Pastode gana la toca Runy Runy se la toca Leonel Leonel hace tu magia por favor Leo Leo cerqueta cerqueta dijo el juez bien chico estamos ganando está muy fácil no tienen buen equipo eso hay mucha ventaja el arquero ni se tira y está Runy empapé se la toca Leo Leonel la última se termina la última se termina Leo 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 se termina se termina se terminó chico ah miren el espem